Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder Quieres poder el mal vencer, habla con Dios Es la oración, acto de fe, debes orar, habla con Él Cuéntale a Dios, cuéntale a Él, te escuchará Es la oración, un acto de fe, es la oración, hablar con Él Como un amigo te escuchará, te ayudará Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer Habla con Dios, te escuchará, y todas tus penas, Él las quitará Si quieres ser un joven de fe, pídelo a Dios en oración Es la oración, la conexión con el Creador Y un día ya no se orará, pues estarás al lado de aquel Que por amor creó la oración, mi amado Señor Es la oración, un acto de fe, es la oración, hablar con Él Como un amigo te escuchará, te ayudará Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer Habla con Dios, te escuchará, y todas tus penas, Él las quitará Es la oración, un acto de fe, es la oración, un acto de fe, es la oración, hablar con Él Como un amigo te escuchará, te ayudará Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer Habla con Dios, te escuchará, y todas tus penas, Él las quitará Y todas tus penas, Él las quitará